bueno que tengan buen día a todos primero que todo suscríbanse a mi canal denle likes a mis vídeos me ayuda mucho con el algoritmo si quieren contactar conmigo solo respondo por whatsapp la información la van a ver en la bio de cualquiera de mis canales lo que pido ver un poco el canal para poder entender cuál es la temática o en qué nivel estoy trabajando la magia es fundamental para de verdad recibir una ayuda real eso es lo primero que digo bueno voy a hablar de señales señales que a veces son muy sutiles a veces son extrañas en un tiempo de cambio de transición y no solo señales de despertar espiritual no porque eso ya lo he abordado en otros vídeos y a la gente le entusiasma todo lo que tiene que ver con él con el despertar espiritual está pendiente de las señales pero no está pendiente o no decodifica bien las señales de las que voy a hablar ahora que son muy pequeñas y que están mostrando que algo no está bien en tu vida entonces a veces queremos ir a lo más grande no al despertar espiritual y resulta que tenemos desacomodada o desarmonizada la energía o nuestra vida y hay pequeñas señales que no vemos no vemos las pequeñas señales pero queremos ver las grandes señales queremos ver los fuegos artificiales los ángeles bajando con una trompeta pero no vemos las cosas de todos los días que nos pasan en la vida entonces voy a hablar un poco de eso no pequeñas señales empiezo a hablar no pérdida de llaves se pierden las llaves del auto de la casa se pierden los documentos se pierden las tarjetas de crédito la persona se olvida dónde están las cosas y eso pasa sistemáticamente sostenido a lo largo de un tiempo la persona puede decir simplemente me olvide rodrigo y mi vida funciona bien ok puede ser puede ser pero también eso decodificado o bio descodificado significa que no estás pudiendo resolver los problemas porque la llave que es que significa la llave la llave significa lo que te permite abrir una puerta para lograr algo entonces vos perdés la llave no estás no tenés las herramientas para solucionar problemas estás estancado energéticamente lo que puede mostrar es esto que digo yo entonces esto de pérdidas es muy común por ejemplo no en situaciones de bloqueo de pareja o de la vida personal de la persona donde no puede cambiar no no resulta nada de lo que hace siempre en el mismo lugar y empieza a perder las cosas y la persona dice pero me siento dentro de todo bien rodrigo pero esa pérdida de llave tiene que ver con la energía de lo que está aconteciendo en una en una situación donde las cosas no están bien y vos perdés la llave lo que vos tenés que pensar es que perder una llave significa que no estoy pudiendo solucionar los problemas de pareja y si no lo puedo solucionar cada vez van a ser más graves entonces se perder la llave es se puede decir es una señal del universo muy sutil muy pequeña es una de las formas de interpretarlo no que me está indicando que si yo no me pongo a trabajar en la solución del problema que tengo con mi pareja y de mi vida esto va a ir de acá para adelante peor y no puedo estar culpando a la gente acá estoy recibiendo una señal me tengo que dar cuenta claro cuando la señal es una pesadilla por la noche como es visual y por ahí es más fácil de entender sigamos con el mismo ejemplo esta noche tengo la pesadilla de que mi esposa se va con el vecino claro ahí la pesadilla es muy visual muy colorida muy real entonces se me pongo a pensar no y si no será qué está pasando eso no será que algo no está bien en nuestra relación ahí por ahí es más fácil de ver las cosas con una señal así como podría ser un sueño una pesadilla pero perder la llave en en el en la bio descodificación significa no poder encontrar la solución para un problema y si vos dejas correr el tiempo el problema se va a hacer más grande el que le interesa entender algo más de bio descodificación puede buscarlo por google y van a encontrar mucho material no es que voy a hablar exclusivamente de eso sino que voy a hablar desde distintos niveles no acumulación de basura esta sal esta es una que la gente parece no prestarle tampoco mucha atención porque estamos a veces buscando señales poderosas no vuelvo a lo que dije antes son y es que un ángel bajaba con una trompeta y que me decía esta es mi hora todo te va a ir bien entonces claro la gente ahí agarra fuerza mira que señal rodrigo fantástico pero esa misma persona después en la casa acumula basura y acumular basura significa que yo veo descodificado no estoy sanando no estoy soltando lo que me hace mal las energías no están fluyendo en ese hogar entonces si yo tengo el sueño la visión del ángel bajando con una trompeta pero acumulo basura basura en la cocina basura en la heladera basura en el piso no hago la limpieza no hago la higiene adecuada las energías no están fluyendo entonces en vez de ponerme a trabajar inmediatamente en lo que el ángel dijo con bajando con la trompeta en el sueño me tengo que poner a limpiar pero a limpiar no es sólo a limpiar físicamente el hogar sino energéticamente y emocionalmente psicológicamente porque ese dejar la basura tirada es un reflejo de que hay cosas de que hay basura interna psicológica emocional tuya que estás dejando acumulada y entonces la basura acumulada va a generar falta de sanidad falta de buena vibración falta de energía pero claro a veces es muy difícil hacérselo entender a la gente pierdo las llaves todo el tiempo rodrigo dejo la basura acumulada bueno pero no es no es grave rodrigo y mi vida no está funcionando bueno es que pérdida de llave y basura acumulada te están indicando justamente que esas son las energías presentes en tu vida y hay que empezar a echar manos a la obra desorden en todo nivel en tu vida en el trabajo no hay horario no hay pautas de trabajo eso está reflejando que no hay ningún método de que no hay ningún orden para resolver el problema la persona va como decimos los argentinos al tuntún al tuntún entonces el resultado puede ser cualquiera probablemente más malo que bueno la persona no se aplica no está consciente de que tiene que empezar a hacer algo gradual día a día para estar mejor no la persona tiene desorden entonces si la persona tiene desorden por ejemplo y esto es un caso de unos días atrás que tiene desorden de al rato agarra fe agarra fuerza hace algo le va bien agarra más fuerza después hace algo impulsivo le va mal la persona se deprime se posiciona como víctima y todo el tiempo fluctúa de arriba para abajo porque no hay un orden entonces eso se refleja en el desorden general en tu vida en tu casa en tu trabajo en tu auto en tu ropa en tu higiene en las relaciones con la persona se va a reflejar y esas son señales entonces si supongamos en los siguientes y usted ve que en su pareja empieza a pasar todo esto a veces la persona dice no bueno pero él es así rodrigo pierde las cosas acumula basura deja la fruta en la heladera que será lo próximo hasta que se pudra no la coma es completamente desordenado bueno eso a vos te tiene que sonar una alarma eso es lo que les quiero decir tiene que sonar una alarma no espere que digamos que la cosa esté en jodida de verdad para ir a decir el rodrigo necesito ayuda o realmente algo grave está pasando no es que estas cosas indican que la otra persona no está tan bien no está tan alineada no ha sanado conflictos internos y tarde o temprano eso se vuelve contra uno acumular fruta para que se pudra o comida que no se come yo una vez no quiero poner nombres no porque es incómodo no pero una persona que hacía este trabajo trabajo de sanación de ayuda de abundancia de prosperidad de ayudar a facilitar los procesos de sanación un uno iba a a la casa de la persona y se pudría toda la fruta y se pudría toda la comida y nadie la comía entonces cuando nosotros queremos ayudar a sanar y por ejemplo ofrecemos rituales de abundancia de sanación de agradecimiento pero en nuestra propia casa se pudre la comida sin utilizarla nosotros estamos funcionando en el desagradecimiento porque esa fruta aunque vos me digas no pero yo la compré yo tengo plata y hago lo que quiero si está bien está bien pero esa fruta pasó por 20 manos antes que llegue a la tuya esa fruta le cayó el agua del cielo la lluvia el sol la tierra le dio energía el campesino puso la semilla la cuidó la sacó otro fue la transportó otro la acomodó en un mercado si hay una cadena de cientos de personas y uno tiene que ser agradecido por más que me digas no no tengo que agradecer tengo plata y compro lo que quiero no porque hay uno está funcionando en el desagradecimiento entonces a veces hay personas que trabajan la por ejemplo la abundancia la ley de atracción y sin embargo uno ve todas estas características pérdida de cosas basura acumulada no hay orden la fruta se pudre entonces vos decís bueno pero hay que agradecer agradezco todos los dones la abundancia que me da el universo y haces afirmaciones afirmaciones pero no estás viendo esas señales esas señales que indican que quizá todavía hace falta hacer un trabajo más profundo todavía hace falta tomar decisiones y comportarse como una persona agradecida porque si vos dejás en un mundo donde se muere la gente de hambre por la calle en distintos lugares donde le caen las bombas a las personas o deja que todo se pudra entonces de qué agradece en qué nivel de agradecimiento estamos vibrando no es una crítica a nadie sino que estas son cosas que nos pasan a los seres humanos y vemos las señales y y no las captamos no las decodificamos que es muy común cuando alguien busca mi ayuda yo le pregunto y usted vio las señales no que señales todo era perfecto maravilloso fantástico no no vio las señales la persona porque si todo hubiera sido así hoy no estaría en crisis la persona las señales te van indicando lo que pasa que a veces las señales son muy sutiles muy muy pequeñas no son fáciles de ver es más fácil de captar una visión un sueño algo alguien te habla al oído y bueno entendés quién fue pero captaste un mensaje es más fácil trabajar sobre eso pero estas señales que son sutiles más difícil de verla otra señal muy muy sutil que la persona de a poco lo empieza a percibir hasta que se da cuenta se alejan las buenas personas de tu vida se alejan las personas que te aman se alejan las personas que te aconsejan bien y por qué en un principio esto no se percibe después cuando vos te pones a pensar y si en estos últimos meses lo que ha pasado ha pasado todo eso no se alejó esta persona que era mi gran amiga se alejó la familia se alejó este el otro y toda gente que me hacía bien porque uno está mal y porque uno está funcionando en un nivel de conciencia en donde agobia o en donde uno puede ser que esté equivocado pero algo está pasando no estoy culpando a nadie no estoy culpando ni al que ve este vídeo ni a la familia que se aleja ni al amigo a la amiga que se aleja yo no culpa a nadie yo digo que algo no está funcionando bien y esa es una señal de que algo no va bien si todos te dicen no este hombre no te va no te va a hacer bien y vos decís ustedes están todos locos y toda esa gente que vos sabés que es buena porque lo comprobaste a lo largo de los años te dice eso y vos insistís insistís esa gente se aleja eso es una señal no que necesariamente tienen razón pero vos que vos tenés que repensar la situación tenés que repensar la situación porque suele pasar que la persona que cuando repiensa la situación se da cuenta que está equivocada por lo menos en parte un cansancio excesivo un cansancio excesivo y pensamientos extraños oscuros que uno no sabe de dónde vienen por supuesto que puede haber muchas explicaciones perdón para esto pero la cuestión es que si empieza a pasar esto algo está algo está ocurriendo en tu vida eso es una proyección de algo que está operando en tu realidad que puede ir desde vamos a poner causas muy esotéricas como la brujería lugares de mala energía crisis internas no resueltas por ejemplo una gran desilusión un gran abandono no resuelto y bueno va a provocar todo esto pero si decimos bueno si más o menos estoy bien me parece que el problema está resuelto y no hay energía para nada no hay voluntad para nada estoy transitado por pensamientos oscuros pensamientos que tienen que ver no sé con puede ser con la muerte con el sinsentido de la vida con no saber a dónde voy bueno digamos las cosas no están tan bien algo yo tengo que empezar a entender más profundamente lo que me está pasando en caídas y fracturas accidentes esto también son señales generalmente y esto es bastante común en la persona cuando tiene una ruptura de pareja y entra en una crisis total problemas en el trabajo discusiones con amigos sea gente se aleja la gente querida de pronto agarra el auto sale y choca el auto y resulta que la persona nunca chocó un auto bueno eso es el reflejo de cómo estás energéticamente saliste a agarrar el auto con enojo y con desequilibrio con impotencia con tristeza con frustración con rabia y chocas y por ahí nunca chocaste en tu vida esto es una cosa muy común a veces el choque de auto o la caída y la fractura tiene que ver con el siguiente mensaje por el camino donde vos estás yendo en la vida no te va a funcionar una vida feliz entonces se refleja eso por ejemplo en un accidente esto por ejemplo hace muchos años lo he visto en una chica que estaba digamos en una historia completamente tóxica en una vida equivocada de pronto fue a un lugar se cayó se rompió la pierna en dos partes en un lugar imposible de caerse y fracturarse la pierna en el pasto imposible bueno le pasó y por qué pasó bueno yo lo que diría haciendo una lectura debido de descodificación que eso es un reflejo de que el camino que vos llevas por la vida te va a llevar al precipicio a la caída a la oscuridad entonces esto que vos podés decir fue un accidente y nada más también se puede entender como una señal a ver tengo que redirigir mis pasos bueno y me fracturé tengo que estar en la cama 40 días ahora bueno esos 40 días lo voy a tomar como un tiempo de autoconocimiento de trabajo en mí mismo claro alguien que tiene un accidente que va a la cama en un hospital o en la casa 15 días 20 días 40 días por supuesto que todos nos vamos a sentir enojados frustrados vamos a sentir que pasamos por una situación injusta pero a los pocos días vamos a pensar si es que entendemos todo esto no que esto es una oportunidad para hacer aprendizaje para redirigir algunos pasos en la vida no no estoy diciendo que esta es la única lectura posible puede haber mil lecturas de cada cosa que estoy diciendo yo hoy así hoy así sin tapar la puerta de la heladera abierta la puerta de un lugar donde se guardan desperdicios o basura abierta la tapa del basurero abierta sin preocuparse por la higiene por los olores bueno es un reflejo de cómo está la situación energética en esa casa en ese hogar en esa pareja en esa persona hay olor a podrido hay descuido hay desorden en el nivel energético en el nivel emocional y eso se refleja en este tipo de actitudes ahora cuando a veces las personas empiezan a darse cuenta de todo esto y dos meses después la pareja dice se terminó me voy la persona dice pero todo era perfecto rodrigo pero si no pasaba nada malo y de pronto la persona hace una lista y empiezan a pasar todo y pasaban todas estas cosas bueno quizá no hubo grandes señales pero todas estas señales pequeñas o algunas indican que algo pasaba y que y que uno por ahí no lo estaba pudiendo captar vamos a ver otras otras señales problemas en las relaciones sexuales bueno esa yo creo que es muy evidente no esta es así es una señal muy fuerte muy fuerte de que algo no funciona en la pareja pero no necesariamente está está fallando la energía sexual entre mi esposo y o entre mi esposa y yo como sea no entonces él está con otra o ella está con otro no no necesariamente eso pero energéticamente algo hay que empezar a trabajar porque la persona está bloqueada porque yo estoy bloqueado porque la conexión entre las dos personas está bloqueada y puede ser por estrés por desilusión por tristeza porque hay una depresión por culpa infinidad de motivos pero hay que trabajarlo hay que trabajarlo eso te indica que vos tenés que ir hacia un trabajo para entender qué pasa tomar decisiones pero muchas veces la gente lo que hace es tenemos problemas la sexualidad bueno vamos a seguir intentando intentando y se sigue acumulando la frustración y no se repara el problema que te está mostrando estas relaciones sexuales truncas que no están funcionando o donde el hombre no tiene erección o donde la mujer no tiene un orgasmo por ejemplo por culpa es muy común o sea hay que trabajar sobre la causa también no la persona no me mira a los ojos por ejemplo es una señal pequeña no mi esposo me deja de mirar a los ojos rodrigo las mujeres se dan cuenta de eso algo está pasando algo está ocultando y suele ser cierto algo está ocultando ahora no no vayamos siempre al peor escenario si no me mira a los ojos porque tiene un amante y me va a dejar mañana a la mañana y no sé si en todos los casos es así pero cuando alguien no te mira a los ojos se siente culpable se siente disminuido disminuida y un complejo de inferioridad algo está ocultando pero muchas veces la persona lo pasan por alto en vez de entender bueno algo está pasando no hay ganas ni voluntad ni energía para nada bueno eso no es normal algo está pasando la persona puede decir la vida son ciclos son fases y fases hay momentos donde estamos bien hay momentos donde no estamos bien yo estoy completamente de acuerdo pero cuando llegamos al momento donde las cosas no van bien no hay que quedarse cruzado el brazo y decir bueno en algún punto andarán mejor el que lo lo de los códigos numéricos no me dice alguien de facebook bueno si los códigos numéricos y hoy eso está pasando mucho no la gente empieza a ver 1 1 1 2 2 2 secuencias numéricas como no sé 0 0 8 8 tiene todo que ver con el despertar espiritual pero también hay mucha información en las redes sociales y la gente se carga de contenidos carga al inconsciente de contenidos entonces después camina por la calle y es lógico que va a empezar a sincronizar con códigos numéricos consecuencias numéricas y uno podría decir es simplemente que yo cargue la información de la mente con 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 tantos vídeos que vi sobre números del despertar espiritual bla 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 no lo puede interpretar así bueno estuve viendo vídeos rodrigo pero me parece que esto igual no pasa por casualidad estoy sintiendo que esto puede ser una señal bueno vos podés tomarlo como una señal y que lo que se hace bueno hay que empezar a trabajar sobre uno no simplemente ver señales vos podés buscar señales todos los días 20 señales pero si no haces nada con vos mismo lo mismo es lo mismo de nada ver las señales o sea de qué sirven las señales lo mismo que nada perdón no porque vos ves señales pero no operas sobre la realidad entonces sigue pasando todo esto que que digo yo que es el caso de mucha gente por eso por eso hablo de esto no hablan de todas estas señales códigos numéricos despertar espiritual bla 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 entonces buen traza la casa y yo te cuento lo que ves la fruta podrida las puertas abiertas la higiene un desastre el baño es un desastre no se hace en la cama no hacen el ácido que corresponde pierden la llave no hay energía y no toman decisiones maduras y sin embargo dice pero estoy en un despertar espiritual rodrigo y bueno entonces estás en un despertar espiritual bueno empezando se por acomodar la energía del lugar porque la energía del lugar está mostrando que algo no está funcionando en tu vida pero claro las grandes señales son son más fáciles de creer no las pequeñas señales que marcan que nuestra energía por ahí no está bien y que nosotros estamos con conflicto interno son más difíciles de ver pero si de hecho dejamos toda la comida que se pudra y no nos importa dejamos la heladera no la comemos y después decimos voy a hacer un ritual de abundancia pero vos te estás comportando a lo largo del día en el nivel de en todo caso del desagradecimiento piénsenlo no cada uno puede hacer su propia lectura no hay no hay ningún problema decisiones cerrar erráticas o no decisiones hay personas que empiezan a tomar decisiones completamente erráticas o no toman decisiones y no entienden por qué y eso es una señal de que algo no está bien y que uno debe interpretar la realidad y debe reinterpretar la solución que uno le está dando a los problemas que están ocurriendo vos decís yo tomé una decisión equivocada después tomé otra después otra después otra después otra ahora no puedo tomar ninguna decisión porque tengo miedo de equivocarme ahora voy a agarrar fuerza y voy a tomar decisiones mira mejor antes de tomar decisiones ahora ponerte un poco a analizar las cosas a rever un poco tu historia y a ver qué solución vos estás aportando porque por ahí las decisiones que vos has tomado son soluciones infantiles para los problemas complejos que a veces tenemos los seres humanos que nos transitan la energía a la mente las emociones la relación con los demás y a veces tomamos decisiones completamente básicas elementales que no cambian nada y que joden las cosas no bueno una señal es no recibir la las necesidades de la gente que está a tu alrededor o la gente que está a tu alrededor no percibe tus necesidades estoy hablando de pareja familia hijos gente con la que vos conformas una familia cercana no esto es una señal muy importante pero la gente a veces suele no prestarle atención si tu esposo tu esposa no percibe tus necesidades tus necesidades no estoy hablando de necesidades sexuales estoy hablando en todos los niveles emocionales no empatiza no se pone en tu piel te pasa una semana dos semanas tres meses cuatro meses un año y se te pasan cinco años y eso vos no pensás que es una señal de que algo no está funcionando y si uno no hace algo al respecto uno puede pasar toda la vida así entonces por eso digo que a veces queremos ver grandes señales o que el tarón nos diga esto o nos diga lo otro y todo lo que todas las cosas de las que hablé son en sí como cartas de tarot que te están mostrando algo